Caminito de la escuela, apurándose a llegar Ay chicos, ay chicos estoy bien preocupado ¿Por qué? ¿Por qué? Me too, because he's so worried in this class I don't know what happened with you ¿Qué dijo? Ah, pues ahora sí no le entendí nada Ay, sorgetes Oye, bueno, bueno, ya, Bremita, pero ¿qué tal congoja, amiga? ¿Qué pasó? Ay, lo que pasa es que mi caballito precioso llenó a mí no la escuela Y hoy tampoco llenó Ay, Briani, no te preocupes, seguramente anda por algún establo, caballerista, ¿qué sé yo? Ay, por qué me siento A lo mejor hoy sí viene Ay, ¿tú crees? Muy buenos y maravillosísimos días Tengan todos ustedes, niños preciosos Ay, profe Ernie, ¿por qué anda tan contenta? Por favor, platíquenlo ¿Por qué vengo tan contento? Sí Pues porque estoy feliz Pues sí, en realidad se le notó un chorro, profe Así es, mis queridos educandos, najosaris Hoy es un día más que estupendo y debemos disfrutarlo Sí Buenos días, Saludía Muchas malos Buenos días ¡Eh! 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 ¡Buenos días, señor! ¡He es muy feliz! ¡Ah! ¡Que le recuerda a su papi! ¡Ah! ¡Broma! ¿Pero qué es lo que lo tiene tan contento? ¿Eh? ¿Quieres saberlo? ¡Sí! ¿En verdad quieres saberlo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se los digo! ¡Sí! ¡O no se los digo! ¡No! ¡Se los digo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se los digo! ¡Dígalo de una vez! ¡I'm scared! ¡I'm so scared! ¡Ya ve! ¡Ya ve, profe! ¡Ahora sí le metieron un buen! ¡No la digas, Robert! ¡Ni se te ocurra! ¡Le metieron un buen susto! ¡Ay, qué miedo! Bueno, bueno... Tranquilos, niños del me acosar. El motivo por el cual estoy muy contento es porque me acaban de avisar el director de esta escuela... ¡Qué choncho! ¡Sí! ¡Choncho! ¡Dejará de asistir a clases! ¡Oh! ¡Sí! ¡Un aplauso para mí! ¡Bravo! ¡Qué importante noticia! O sea, estamos todos así como que... ¡En shock! Tipo de que... ¡Pues qué peces! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Pero así es! ¡Pero ese es mi motivo de alegría! ¡Ahí! ¡Ya no tendremos que tolerar los... ¡Los ruchitos del caballo! ¡Ya nunca más! ¡Puérate! 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 ¡Ay, saliste igual que tu padre! ¡El lo guapo! ¡El lo flojo! ¡Buenos! Muy buenos días. Perdón, ¿qué significa esto? ¡Ah, caray! ¿Usted es el profesor del hijo? Bueno... ¡Eh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡Qué bárbaro, choncho! ¿Por qué no me habías dicho que tu profesor está re guapo? ¡Auch! No, madre, es que siempre traigo lentes oscuros pero... ¡No me habías pisado bien! ¡Eh, ajá! ¡Cómo floro yo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Cómo dijo... Eh... ¡Ay, profesor! Nada más aquí batallando con este muchachote que no quería venir a la escuela, ¿cómo ve? Eh, bueno, precisamente el director me dijo que su hijo ya no vendría a la escuela. Señora... Manuela. ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Así es! Señora... Manuela... ¡Hágame el favor de no ponerse nervioso, profe! No, usted lo puede decir... Isabel... ¡O la vela! ¡Eh, profe! Y lo que pasa es que ya no quería venir a la escuela y mi mamá me trajo a la fuerza... Bueno, señora... ¿Sí? Déjeme darle una explicación. Eh... Su hijo nos comentó que ustedes se iban a cambiar de ciudad. ¡Ah! ¿Eso le dijiste? ¿Eso fue lo que le dijiste? ¿Por qué ha dicho eso? ¡Eso fue lo que! ¡Eh! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡A su mamá no se le contesta un buen poco, no cero! ¡Ah! Pues ahora entiendo por qué Chancho es así. ¡Lo comprendo perfectamente! ¡Así como! ¡Así como! ¡Y voltea a verme cuando me hablo! ¡Ay, señora Chelita! ¡Señora Chelita! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Habla usted Ay, qué caray, señora Qué cosas, doña Chico Ay, pues yo estoy bien contenta Porque mi choncho ya regresó Hace un día que no te veía Ya te extrañaba Y no sonreía Qué poética saliste, amiga, ¿eh? Esa nota que está enamorada Sí, se nota que está bien enamorada ¡Hasta se le desborda él! Pero... ¡Ah! De modo que esta muchachita tan linda Es tu novia Sí, mami Ella es la privilegiada en tenerme ¡Órale! Pues te felicito porque es una niña muy hermosa Pero... ¿Se puede saber a quién le pediste permiso Para ser el novio? ¡Ay! ¡Órale! ¡Éh! ¡Éh! ¡Mamá! ¡Mamá, tranquila! ¡Ay! ¡Tranquila, mami linda! ¡Mami mi hijonita linda! ¡Eh! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Esta busca de estarme mamiando, choncho! ¡Recordime! ¿Por qué no me habías dicho que ya tenías novia? No, mire, te voy a explicar, mamá, tranquila. No te sucures. Lo que pasa es que hace poco, Brianita me preguntó que si quería yo ser su novio. ¡Pito, qué le dijiste, mijo! Le dije, le dije, ir ayer. Tranquila, mi reina. Yo pensaba que con el italiano del pueblo no puedo andar con cualquier chavo. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. ¡Eso está mal! Amigo, me temo que no. Tús lo idolatraba por su cultura. ¿Y cómo se llama esta muñeca tan preciosa? Me llamo Brianna Sí, es una alumna muy brillante Y siempre saca 10 Gracias, profe chulo, precioso, que mi corazón Ay, qué linda Y además muy bien, educadita, ¿eh? Así es, mamá, la tengo bien, amaestradita Amaestradita, ni que la fregara, ni que fuera yegua Órale, vámonos por la casa, vámonos Mami, pero pues si tú querías que me llegara a clase y ahora me quieren regresar Ya no te entiendo Ay, no me entiendes, payaso, ¿no me entiendes? Porque nadie debe de abandonar la escuela, ¿verdad, profesor, eh? Así es, así es, señora, señora Chelita Ay, la Chelita Ay, profe, usted digamos como usted quiera, ¿eh? Eso es muy cierto, señora Todos los niños tenemos derecho a la educación Sí Claro Y es responsabilidad de los padres que nuestros hijos nunca abandonen sus estudios Sí Sí Entonces, ¿por qué quieres que me regrese a la casa, entonces, madre? Te voy a platicar un correctivo, ¿eh? ¿Cómo? Como el de tu abuelita Ah, me vas a dejar sin ver la televisión, yo quería ver al recto No, perrincocieras Te voy a llevar a sacar un acta de nacimiento para que veas que no eres situación No, 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 no ¿Oye qué que lo alcance, raza? Vamos, vamos, vamos ¡Niños, por favor! ¡Espérense! ¡Por favor, la clase todavía no termina! ¡Niños, regresen! ¡Por favor, niños! Ok, estoy pensándolo bien. ¡Esto no me lo pierdo por nada! ¡Espérenme!